Pasada las 10 de la mañana y con sus maletas llenas de ilusiones, llegó hasta un hotel ubicado en la entrada norte de la capital regional Estudiantes de Mérida. El conjunto albirrojo viene con la misión de marcar a lo menos un gol para lograr la clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. La clave es bien concentrado, metido en el compromiso y hacer nuestro fútbol, lo que hemos desplegado hoy en Venezuela, que nos ha dado muy buen resultado y creo que no es la excepción con el partido el miércoles contra Temuco. En el plantel venezolano hay tranquilidad de cara al encuentro, pese a no contar con la presencia de una de sus figuras, como lo es Jesús Gómez, quien fue suspendido en el partido de ida disputado en suelo llanero. Lamentable, él no pudo jugar, lo que más quería era venir y jugar, lógicamente este es un partido por el cual nos preparamos todo el semestre y pues lamentable, una expulsión en donde creo que no fue la mejor decisión de parte del árbitro, en donde en realidad no hubo ningún tipo de agresión ni de parte del contrario ni de parte mía y creo que el árbitro apresuradamente saca tarjeta roja para los dos cuando se pudo haber arreglado fácilmente con una amarilla para cada uno. Sí, venimos muy bien, gracias a Dios logramos una victoria en casa bastante importante este sábado y bueno, venimos con la ilusión de llevarnos el pase de Copa a Venezuela. El cuadro de estudiantes de Mérida realizó su única práctica de cara al encuentro durante la tarde de este martes, donde definió el once titular, que estaría conformado por Alejandro Areque en el Pórtico, Omar Labrador, Jason Palacio, Rosmel Villanueva y Jesús Álvarez en defensa, el medio campo compuesto por Jefferson Velasco, Jesús Serrano, Luis Barrios, Luis Castillo y Andrés Herrera, siendo Carlos Espinosa el eje de ataque de un equipo que viene en búsqueda de la clasificación al estadio Germán Becker.